Chris Angel, hace levitar a Belinda, el ilusionista Chris Angel, en su momento logró gran popularidad por sus asombrosas hazañas, mismas que algunos creían, y otros decían que solo eran efectos especiales, cual fuera la razón, era entretenido para muchas personas verlo, en su programa realizaba trucos como caminar sobre el agua, transformar agua en cerveza, partir a gente a la mitad, adivinación de cartas entre varias cosas, la gente lo admiraba, porque sus ilusiones eran muy entretenidas, y él fue inspiración para muchas personas que se interesaron en lo mismo, y esta vez el ilusionista hizo un acto de levitación, y su ayudante era nada más, y nada menos, que la cantante Belinda, antes de seguir, si quieres ver ese video, te lo dejaré en la información, continuemos, a través de las redes sociales, Belinda publicó un video en donde ella aparece junto al ilusionista Chris Angel, en dicho video, ambos entran al agua, y el ilusionista supuestamente deja en estado de trance a Belinda, y una vez que la cantante estaba bajo su control, Chris Angel con el poder de su mente hizo que Belinda levitara sobre el agua unos cuantos metros, el ilusionista supuestamente, también mostraría como destruir una manzana con el poder de la mente, pero en ese momento Belinda, tomó la manzana, y la rompió con su cabeza, y tu que opinas de este ilusionista, lo consideras entretenido o no, te repito el enlace del video está en la información, si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos. Gracias.